Quiero leerte también la siguiente noticia, dicen que el pollo dice poder probar los tratos irregulares de la era Zapatero. ¿Qué supondría que el pollo podría demostrar que Zapatero cometió pequeños delitos o grandes delitos en su época a la hora de relacionarse con Venezuela? Muy necesariamente debe darse pruebas sobre esto. Sabemos que en el caso de Rodríguez Zapatero, cuando estaba de presidente y luego cuando pasa a ser el canciller del socialismo del siglo XXI, se cometieron varios errores, pero particularmente en movimientos fraudulentos a través de petróleos de Venezuela. Se han venido haciendo denuncias sobre esto desde hace muchísimo tiempo. También a través de los asociados de Zapatero, entre ellos Morodo y compañía. Así es que no nos queda la menor duda que el pollo Carvajal, que estaba al frente del servicio de inteligencia y que el mismo Hugo Chávez le había pedido que investigara a todo el mundo, tal cual como ocurre en cualquier régimen totalitario, pues habría investigado también a Rodríguez Zapatero. Lo que queremos es que se muestren evidencias, porque en el sistema de cortes y procedimientos judiciales, si no hay evidencias, no se pueden seguir ningún tipo de procedimientos que conlleven a la aplicación de la justicia. En el caso de Rodríguez Zapatero, no solamente tiene el apoyo del socialismo del siglo XXI, sino que vale la pena recordar. Y hablando de China, pues él es uno de los grandes adectos a China y ha servido prácticamente como uno de los cancilleres para toda la región latinoamericana. Y allí volvemos a recordar su presencia en los foros internacionales, no solamente como el CELA, sino también como los del socialismo del siglo XXI, los del Grupo de Puebla, etcétera, que trabajan día a día para lograr que el socialismo se expanda a nivel de toda la región.